Pues siempre hay revancha. Siempre que se vuelve a repetir un torneo, participar en un torneo de estos puede ser una revancha, pero la realidad es que lo tomamos como un torneo que inicia con mucha ilusión, con mucha fe y con mucha confianza de hacer un buen torneo, de llegar a una final más y poder estar en el mundo de clubes. Si me hubieras ido a preguntarte, ya se enfrentaron al equipo de Vancouver el semestre pasado, ¿cómo te imaginas ese partido? ¿Lo ves similar? ¿Es un equipo que ya conocen? ¿Ves similar ese encuentro a lo que ocurrió en Alixcoc? Buenas tardes. Sí, creo que prácticamente es el mismo equipo de ellos, con el mismo entrenador, que vienen jugando hace un tiempo juntos. Creo que la idea o la línea principal va a ser la misma, entendiendo que cada uno lleva a su proceso como equipo, pero entendemos que va a ser un rival muy difícil, que va a tratar de hacer su partido acá en casa, y para que hagamos bien las cosas. Ok, vamos a las preguntas en la línea. Voy a abrir la línea para Héctor Tello. Gracias, buenas tardes. Bueno, para el profe Robert, profe, ¿qué postura tendría que hacer Tigres en este compromiso, entendiendo que, bueno, pues, se va a mover un poco el... Héctor, we're not hearing you. I know you're not on mute, but... ¿Me escuchan ahí, profe? Give us one second. Sorry, guys. Hola, hola. ¿Me escuchan? Héctor, if you want to go ahead and try your question again. No me escuchan. Saludos. Ok, yes, please, go ahead. Sorry. Héctor, go ahead. Ok, saludos, don. Me escuchan ahí, ¿ah? Bueno, profe, ¿qué postura tendría que asumir el equipo, entendiendo que se va a alternar un poco el cuadro respecto a lo que viene mostrando la liga? ¿Un cuadro con intensidad que salga a buscar o a esperar un poco también en lo que va a plantear el rival? No, como siempre, intentamos ser protagonistas y buscar el partido con un equipo competitivo que, con la ilusión, como lo dije recién, de sacar un muy buen partido y de sacar un buen triunfo, un buen resultado y poder seguir avanzando. Pero creo que tenemos un plantel muy competitivo y cualquiera que inicie lo puede hacer perfectamente bien. Ok, next we'll go to Sergio Treviño. Thank you. ¿Cómo está, profe? Sergio Treviño de Fox Sports. La pregunta para Guido, para Guido Pizarro. La cuestión de que ellos estén todavía en una pretemporada y ustedes ya vengan enfiladitos después de cinco jornadas en el torneo, ¿esto les da cierta ventaja o cómo lo ven? Sí, creo que, como decía recién, creo que más allá de que ellos no vengan en competición, han jugado partidos amistosos. Creo que la idea del entrenador debe ser la misma que viene manejando hace un tiempo y creo que a partir de ahí van a ser un equipo muy competitivo que van a querer hacer su juego como lo vienen haciendo hace tiempo. Entiendo que nosotros vamos unos partidos en liga, pero creo que el partido de mañana va a ser muy difícil y hay que estar a tope para sacar el resultado. Ok, next question to Orlando Arellano. Gracias. Muy buenas noches para todos. Buenas noches para Guido y para el profe Robert Orlando que está en el Servicio Informativo en Deportes. Si me lo permiten, una pregunta para cada uno. Primero para el profe. ¿Qué tanta ilusión puede haber en este torneo, más allá de la plantilla tan vasta que tiene este equipo universitario, para volver a estar en una final más y volver a acceder a ese Mundial de Clubes hoy en día? Y para Guido, para ti, has tenido mucho tiempo en Tigres, ya has jugado esta Copa. ¿Cómo ves a tus compañeros en esa parte para poder afrontar y poder llegar otra vez a otra final y volver a competir en un Mundial de Clubes que realmente pusieron a la CONCACAF y al fútbol mexicano en la parte alta en esa final que llegaron contra el Liverpool? No, pues con la ilusión y la confianza y la motivación a tope de enfrentar este rival en esta instancia. Como bien lo dice Guido, que es un equipo que ya viene jugando juntos, que tuvo un par de partidos de pretemporada y que no va a ser más fácil, que siempre va a proponer e intentar jugar a su forma y con la ilusión a tope, porque es una meta y un objetivo que tenemos todos en la institución, desde la afición, la institución, los directivos, los jugadores, el cuerpo técnico, todos los que estamos en la institución y queremos volver a estar en un Mundial de Clubes y esta es la oportunidad que se nos brinda y empezar a escribir una nueva historia para la institución. Ok, tenemos tiempo para dos más preguntas, vamos a hacer Juan Jiménez. Lo mismo, con mucha ilusión, como dice Robert, creo que el plantel está muy comprometido con la institución, con lo que queremos como equipo, como grupo, como lo que venimos construyendo ya hace años. Nos toca disputar dos torneos muy importantes este semestre y lo veo al plantel con muchas ganas y de ir en búsqueda de lo máximo, de ser mejores cada día y entendiendo que es un camino muy largo, pero el equipo está trabajando para ser digno de volver a estar en el Mundial de Clubes y ojalá que mañana arranquemos de la mejor manera. Ok, ahora Juan, por favor, por favor. Gracias. Buenas noches, Juan Carlos Jiménez, acá desde Monterrey, del periódico El Norte. Una pregunta para Robert y una para Capitán Guido Pizarro. Primero para Robert, profe, ¿qué sello quiere que estos tígeres muestren en este torneo internacional? Ya conocemos muy bien su sello aquí en la Liga. Hace unos meses se quedó muy cerca en la CONCACAF. Ahora, ¿qué sello le quiere dar a estos tígeres en el plano de la CONCACAF? Y una para Guido, entendiendo que ellos están en pretemporada, son equipos dinámicos, así lo han demostrado por años. ¿Puede este tígeres implementar su juego desde el partido de ida, Guido? Sería todo. Lo que queremos como institución, un equipo competitivo, protagonista, que siempre busque ganar los partidos, salir a tener el control del juego, a mejorar cada día, en todos los aspectos. Siempre, cada partido es una prueba, es un examen y siempre intentamos dar lo máximo. Y vemos que el equipo está muy comprometido, está muy ilusionado en competir en estos dos torneos. Como lo dijimos hace un momento, tenemos plantel como para enfrentar los dos torneos y hacer un papel muy importante, que siempre es llegar a una final, dar el máximo en cada partido y que se sienta en el campo que el equipo siempre quiere ganar y quiere ser protagonista. Así que, el sello de armar siempre el once inicial que salga a proponer y salga a buscar el partido y siempre contando con los muchachos que les toca esperar, que son los revulsivos, que son los que entran, que son las soluciones para que todos en conjunto y como equipo podamos lograr los objetivos que tenemos planeado y trazado. Sí, bien decís que es un equipo muy dinámico, lo vienen demostrando ya hace tiempo los equipos del AMLS, lo dinámico que son. Y en lo personal o como en el equipo sabemos la importancia del juego, sabemos lo que tenemos que hacer, siempre más allá del rival nos enfocamos en lo que tenemos que hacer nosotros como equipo, imponer nuestras condiciones, sea el rival que sea, y mañana no será la acepción. Así que, teniendo los recaudos y teniendo en cuenta las cosas importantes del equipo rival, pero siempre lo más importante es lo que hagamos nosotros dentro del campo y a partir de ahí ir creciendo en el juego y sacar el resultado. Ok, y la última pregunta a Antonio Quiroga. Antonio, ¿no hay una pregunta? Si te interesa, si te interesa, si te interesa, si te interesa. Antonio, la última pregunta. Ok, la última pregunta es de Vladimir García. Go ahead, Vladimir. Thank you very much. Sorry, try that one more time. Ok, can you hear me? Yes, go ahead. Gracias, Siboldi, Profesor, y Guido, buenas noches. La misma pregunta para los dos. ¿Qué valor le dan a la CONCACAF Liga de Campeones? ¿Qué consideran ustedes que deben tener para la institución de Tigres ganar una CONCACAF Liga de Campeones, entendiendo que se debate mucho entre qué vale más si ganar un título de Liga, ganar un título de CONCACAF? ¿Ustedes qué valor le dan a este certamen internacional? ¿Es más importante que una Liga o desde su óptica, cómo lo ven? Yo en lo personal no comparo uno con otro, son dos torneos diferentes. Un torneo internacional que te enfrentas a equipos que han salido campeones en sus ligas o son los mejores de sus ligas, entonces no podemos comparar un torneo internacional con un torneo local. Es muy importante el torneo local, por supuesto. El torneo MX es el máximo importante para cuando nos enfrentamos en México, en el torneo local, pero también este torneo a nivel internacional a mí se me hace muy importante. Queremos estar, como lo hemos manifestado, en un Mundial de Clubes, y bueno, siempre pensando estar en las máximas competiciones, en todas las competiciones que podamos conseguir y lograr participar, siempre es muy importante por lo que representa para la institución y para nuestra gente, para nuestra afición. Entonces estamos, como lo dije hace un momento, muy ilusionados y muy comprometidos de hacer un muy buen papel y poder estar en esas instancias en un Mundial de Clubes. Sí, lo mismo, lo mismo que dice Robert. Creo que la importancia, la máxima de los dos torneos, creo que Tigres, ya hace tiempo, independientemente del torneo que juegue, le apunta a lo máximo en la competición que esté. Y esta no va a ser la excepción. Tenemos mucha ilusión, muchas ganas de hacer un gran papel, de seguir haciendo historia con nuestro club, y ojalá que lo podamos hacer. Ok, thanks very much, good luck tomorrow night.